Mi propuesta se llama conexión entre los conceptos físicos enseñados en el aula de clase y el mundo real cotidiano a través de la realización y análisis de vídeos caseros. El objetivo de esta propuesta es mirar si los estudiantes, a través de una mayor conexión entre los conceptos físicos vistos en el aula de clase y el mundo real cotidiano, pues incrementan su interés y su motivación hacia el estudio de la física y en consecuencia, pues sí, mejoran sus resultados académicos. Fue una experiencia muy didáctica, siento que aprendí bastante, en especial sobre los temas que fueron involucrados dentro de la experiencia que se realizó al principio de semestre, incluyendo hidrodinámica e hidrostática. Después de la experiencia observamos que los muchachos realmente, pues lo que más se observaba era que tenían una mayor conexión entre la física, vista en el salón de clase, los conceptos físicos estudiados y la vida real. Y esto, pues, incrementaba su interés hacia la física, mejorando su resultado académico. Otro aspecto importante de la propuesta a resaltar es que entre los resultados los estudiantes manifestaban que ellos desarrollaban en ellos el altruismo, porque estaban ayudando a otras personas a salir de su ignorancia, ¿no? Entonces fue muy divertido, realmente disfrutamos mucho esto a la vez que los estudiantes aprendieron. ¡Gracias!